Nosotros creemos que esto ya fue votado por los representantes en el Parlamento y salió como te acabo de decir, si tú sales a la calle y haces una encuesta en este momento acerca de los 135 artículos que se van a refrendar, la población te va a decir que no tiene conocimiento casi del articulado que se está poniendo a consideración, esa es la verdad. Entonces, me parece, nosotros vamos a votar anulado, yo voy a votar anulado, no sé mis compañeros, en realidad no es que yo les dé libertad de acción, se supone que somos todos grandos y ellos tienen la libertad de acción que yo debo de respetar. Así que para mí lo mejor, porque ahora va a estar, te puedo decir con datos de hoy que vamos a estar parados hasta el 27 de marzo, y es lógico porque están en campaña electoral, esto es una elección por adelantado. ¿Iba a ser campaña por el voto anulado o no? No, nada más vamos a votar anulado porque nos parece que esto de poner a referéndum medidas administrativas, para mí no correspondía. Lo que había que hacer es esperar al 2024 y la población, si tú propusiste cosas positivas, que te avale nuevamente para gobernar, y si a la población le parece que propusiste cosas que estaban mal, que no te dé la oportunidad de gobernar nuevamente. Consultado a raíz de las subas que ha tenido el combustible en los dos años de gestión, Vega dijo que falta explicación a la población. Pasa que ahora mismo el petróleo está subiendo bastante, entonces ahí tenés dos alternativas, subirlo de acuerdo a como viene subiendo el petróleo y explicárselo a la población, que creo que es lo que está fallando, y la otra es atrasar todas las subas, y eso puede ser perjudicial porque después tiene que subir de golpe. Gracias por ver el video.